¡WAMPUNCHMAN! 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 Que son Gale Wind y Hellfire Flame. Nombres que no me voy a acordar nunca jamás, solamente para este video, la verdad. Pero bueno, la razón por la que no me voy a acordar de ellos es porque realmente lo único para lo que sirven es para presentar a otros personajes que sí van a ser un poco más importantes, ¿ok? Bueno, en este caso, una vez que aparecen estos dos personajes, también vemos la llegada de un grupo de ninjas de élite que pertenecían al parecer a la aldea de Sonic. En este caso, una vez que derrotan a estos dos personajes, se nos comienza a dar un poco más de contexto acerca de ellos. Se nos menciona que después de que la aldea fue destruida, ellos se mantuvieron ocultos esperando el momento adecuado para salir a atacar. Y es por esa razón que ahora se encuentran ante Sonic, ya que realmente quieren hacerle una propuesta para que se una a ellos. Y cosa importante es que a pesar de que sí, no importan tanto estos dos personajes, tenemos que recordar que su poder no es simplemente nada, ya que eran considerados amenaza a nivel dragón, por lo que realmente el que este grupo de ninjas haya podido derrotarlos y que realmente fue una forma fácil, entre comillas, entonces podemos decir que claramente este grupo de ninjas sí son de élite y parecen bastante poderosos, por lo que sí podrían ser considerados un peligro real. Por otra parte, algo que también me gustaría comentar respecto a sus diseños, es que, bueno, entre ellos se encuentra Mr. Bug, o sea, Lady Bug, pero en versión hombre. Es de los diseños más resaltantes, ¿no? Me lo van a negar, ¿no? O sea, la mayoría no me importan tanto, pero ese, ese es bueno. Por otra parte, también cabe mencionar que no hay mujeres entre este grupo de ninjas, porque de hecho, no sé si lo recuerdan, pero anteriormente se había mencionado, al menos por parte de Flash y Flash, que al parecer en su aldea no había mujeres, por lo que sí, en este grupo de ninjas, concretamente, no hay una mujer ninja. Y bueno, nada más como detalle hay que recordar que sí hay una heroína que es ninja y que se mencionó en su momento que tenía su propia aldea, aunque Flash y Flash no sabía a qué aldea pertenecía. Entonces, no sé si esa aldea vaya a ser introducida en esta parte del arco, ya que es el arco de la aldea ninja. Entonces, podríamos ver algunas otras aldeas. Tal vez estos ninjas se dediquen a eliminar a otros ninjas. Honestamente, no lo sé, pero bueno, ese nada más es un dato. Pero bien, de esta forma se nos revela que la razón por la que estos ninjas aparecen ante Sonic es porque quieren que él se una a su grupo para poder derrotar a un enemigo muy poderoso. Y bueno, básicamente en este momento ya se nos comienza a relatar toda la trama acerca del arco de la aldea ninja y sobre todo acerca del líder de la aldea, ya que sabemos que este será un personaje muy importante para el futuro del arco, o al menos eso espero. Y básicamente en este punto se nos platica una vez más lo de la pelea de Flash contra el líder de la aldea hace 15 años y que básicamente el líder de la aldea quedó completamente destruido y ha estado en recuperación todo este tiempo. Pero al parecer finalmente ha logrado emerger una vez más, además de que también por eso este grupo había estado oculto y hasta este momento intenta surgir otra vez. Dejando en claro que al parecer tiene dos enemigos principales, los cuales son Flash y Flash y Blast. Y bueno, la misión que tienen en este momento el grupo de estos ninjas es en primera instancia acabar con Flash y Flash, que sería el enemigo menos peligroso, por así decirlo. Y es por eso que vienen a hablar con Sonic, ¿no? Para pedirle su ayuda, entre comillas, o forzarlo a que traiga a Flash y Flash a ese lugar para que después entre todos le hagan un montón y bueno, acaben con él, básicamente. Le dijeron, esta es una decisión voluntariamente obligatoria. Exacto. Y bueno, antes de que obtengamos la respuesta, pues ahí termina todo, ¿no? Entonces ya no sabemos qué es lo que respondió, aunque los que hemos leído el webcomic sí lo sabemos, ¿no? Esta línea, esta parte de la historia es tal cual como el webcomic, o sea, no hay ninguna variación. De hecho, creo que hasta resumen bastante. Sí, sí. Todo lo que pasa en el webcomic, pero creo que está bien, ¿no? A final de cuentas, estos ninjas tampoco es que sean la gran cosa. Me gusta que se muestren con gran nivel de poder. De hecho, creo que por eso regresaron precisamente a los ninjas con los que había peleado Flash y Flash, para que estos ninjas se vean mucho más poderosos. Pero bueno, no sé si va a servir de mucho, aunque se vienen peleas épicas con los ninjas. Y ahora sí, pasamos a lo que nos interesa, y es el encuentro de Flash y Flash, Saitama y el mismísimo Blas. Donde en primera instancia le preguntan a Blas que qué es lo que está haciendo en ese lugar, ya que obviamente sabemos que él viaja entre dimensiones, nos dicen, ¿por qué estás aquí? Y la respuesta es algo sumamente interesante. Como dije, esto es totalmente fuera del webcomic y del canon que conocemos. Y es que Blas está experimentando con los monstruos que antes eran humanos y fueron convertidos en monstruo gracias a las células de monstruo. Entonces Blas está intentando revertir esta transformación. Un aspecto que nunca nadie se había preguntado si era posible, ¿saben? Porque normalmente decían, no, ya se transformó en monstruo, pues ya no hay nada que hacer. Hay que matarlo. Saitama no sé a cuántos humanos habrá acabado así, ¿no? Es cierto. De hecho, una gran parte de los monstruos de One Punch Man vienen directamente de humanos. O sea, eran humanos que les pasa algo. Hay algo en el universo de One Punch Man que les pasa algo y pum, monstruos. Hace poco vimos a los haters de internet, o sea, los insultaban en internet y por eso el enojo los hizo transformarse en monstruos. Entonces, es interesante que Blas plantee la situación de, oye, y si curamos a esas personas, las regresamos a ser humanos. ¿Y si ya no los matamos? Sí, y nadie había planteado la posibilidad que creo que un héroe puro de corazón lo pensaría mucho, ¿sabes? Sí, sí, sí. El hecho de, oye, ¿y no hay cura? O sea, en lugar de masacrar a todos. Podríamos curarlo, ¿no? O sea, no sé. Bueno, en este caso la verdad es que me gustó bastante, ¿no? O sea, estamos viendo también un lado de Blas muy, muy bueno. Y bueno, a final de cuentas vemos cómo sí les dan unos choques eléctricos a estos tipos para intentar regresarlos a ser humanos. Pero parece ser que la situación es muy complicada y a final de cuentas el experimento pues no funciona. Y en ese momento vemos que Manaco, que estaba ahí con ellos, también se asusta muchísimo porque ve que, bueno, están experimentando con monstruos. Dice, a ver si no quieren hacerlo conmigo. De hecho, por ahí también preguntan, oye, ¿y Manaco? Ella qué, ya Flash y Flash la defiende un poco. Dice, no, es una muestra muy importante, ¿no? Con ella no, con la niña no. Exacto. Es la waifu de los otros. Dice, Saitama solo está conmigo por ella, así que no la voy a dejar ir ahora. Pero bueno, en este momento Manaco, para defenderse, dice que ella no puede pasar por este proceso debido a que ella en sus bases nunca fue humana, por lo que no tiene sentido. Bueno, explicándonos algo muy interesante, y es que básicamente Manaco es un fragmento de Yorogyoro, que es este cuerpo ficticio que utilizó Saikos. Como recordaremos en un principio, el líder de la asociación de monstruos era Yorogyoro, pero Saikos lo manipulaba. Entonces, un fragmento de esta criatura es Manaco. No sé qué tanta relevancia pueda tener esto en un futuro, pero la verdad es que sí me pareció súper interesante esta situación. Y vamos a ver cuál es el origen de Yorogyoro, realmente eso solo es un cuerpo artificial, no lo tengo muy claro en ese aspecto. Pero entonces Manaco cobra más relevancia, la besto waifu, hasta el final. Es más importante de lo que creíamos. Imagínate que al final sí está conectada con Dios, yo nada más digo, ¿no? Pero bueno, regresando a la trama principal, vemos que a pesar de los fallos que vimos anteriormente, sí hubo un éxito. Y al parecer este es un tipo monstruoso, algo así. También se nos dice en este punto que las personas con las que están experimentando, bueno, los monstruos, son los que fueron convertidos en el torneo de artes marciales. Como vimos que ahí llegaron los diferentes monstruos a dar células monstruos y a obligarlos a comerlas prácticamente. Están utilizando estos monstruos para transformarlos. Y en ese momento observamos algo impresionante, y es que uno de estos monstruos logra recuperar la conciencia por un momento. Es decir, regresar a la forma humana o su pensamiento humano que tuvo en algún momento. Algo que deja a todos completamente sorprendidos, ya que nos da la respuesta de que lo que Blas planteó sí era verdad. O sea, sí es posible regresar a los monstruos a ser humanos, aunque obviamente no se logra con mucho éxito. Pero al menos la conciencia del humano sí se recupera. Algo que es muy interesante. De esta manera ya a final de cuentas, Blas se pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los que no funcionó y se rindieron? Y este tipo que sí logró recuperar su conciencia. Y al parecer la clave es el espíritu, la voluntad de querer regresar. ¿Hay algo ahí que se platica de este monstruoso de su dojo? No me acuerdo, creo que menciona a unos niños, la verdad no le entendía la traducción. Pero él tenía algo por qué regresar, básicamente. Él tenía seres queridos y una razón por la que dejar de ser monstruo. Entonces esto es lo que le ayudó a intentar recuperar su conciencia. Obviamente no se cura al 100%, pero el experimento de Blas parece que comienza a tener éxito. Exacto, es como que la primera prueba para seguir con los experimentos pues ya funcionó. Entonces probablemente pues sí hay más esperanza de que puedan regresar a los humanos que se convirtieron en monstruos. Al que admito que toda esta situación complica mucho más las cosas, por ejemplo, para Saitama, ¿no? Porque... Ah, o sea, ya no les puede dar un golpe y reventarlo. Primero, ¿eres monstruo o humano, no? Este, ¿te puedo matar o no? Ya, ya... Dice, ¿cuáles son tus orígenes, no? Está muy complicado. O si no, tendrías que capturar a todos los monstruos. Y ya como está el universo One Punch Man ahorita, que cada vez salen más monstruos. La verdad es que el plan de Blas está algo complejo. Un poco complejo. A menos de que puedas desarrollar después el rayo desconvertido de monstruos. Así, disparando. Es el rayo desconvertinador. Exacto. Entendí la referencia. Pero bueno, una vez que todo esto evoluciona, ya observamos que Flash y Flash se dirige una vez más a Blas para entrar al tema central del capítulo y preguntarle cuál es la relación acerca de la aldea ninja y Dios. Ya que sabe que Blas está conectado con todo esto y quiere que le cuente esta historia. Entonces, cuando Blas está a punto de responder, pum, se acaba el capítulo. Y ya nos dejó sin la respuesta. Pero estuvo muy interesante. O sea, me agrada también que no solamente haya sido como la última página y otra vez como de Blas y se diga así porque pudo haber pasado. Pero realmente sí eligieron mantener la segunda parte del capítulo con todo este tema y ya darnos contexto de qué es lo que estaba sucediendo. Y como dije también, el hecho de lo que está haciendo Blas no es cualquier cosa, ¿no? Porque sí está teniendo un espíritu de héroe. Es decir, antes cuando teníamos el web cómic simplemente decíamos, bueno, no está. ¿Quién sabe qué está haciendo, no? Sí. Y ahorita decían, no, pues está deteniendo a Dios, que era ya importante. Pero en este punto se está dando el tiempo de ayudar a las personas o encontrar una solución para salvar más vidas. De hecho, aquí una de las cosas que pasa es que luego se criticaba mucho a Blas, ¿no? Por el hecho de que a pesar de ser el primer héroe o el héroe más poderoso, ni aparecía. O sea, apenas si alguna vez había leyendas de que el güey apareció, pero en este caso ya está intercediendo directamente con problemas que sí hay en la sociedad. Así que como que se empieza, no sé. No, y está atacando problemas grandes, ¿no? Claro. O sea, Dios, la monstruificación, o sea, es como casi como los vengadores, ¿no? Que ves que los vengadores se encargan de las amenazas súper grandes y ya los otros los dejan a los callejeros a que defiendan ahí los robos y eso, ¿no? Exacto. Pero ellos se encargan de los top de los top y creo que Blas está en eso. Me gustó esta parte. Otra situación que se nos quedó pendiente, pero pues no creo que vaya a pasar ya, es que muchos querían ver la reacción de Blas ante Saitama. El hecho de verlo y decir, oh, tú fuiste el que regresó el tiempo. O simplemente mantenerlo en secreto, no lo sé. También dependiendo, porque no hay ni siquiera mención de él. No sé si también Blas tenga la regla de cómo movió el tiempo, no revelar esto a los demás. O sea, que no se sepa que están en otro universo o algo vacío que movió el tiempo y ya tal vez se revele más adelante. Honestamente, no estoy muy seguro de esta parte. Pero bueno, más que nada con esto terminamos los spoilers. Y bueno, vamos a ver. Recuerden que cuando tengamos la traducción completa al 100% tendremos la review como siempre. Pero vamos a ver si les gusta este tipo de videos. Déjenos en los comentarios su opinión. Y con esto terminamos. Así que espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Si es que les gustó para que sigamos trayendo este tipo de videos. Además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós.